¿Cuáles son las cosas negativas de Irán? ¿Cuáles son las cosas negativas de Irán, de Persia? ¿Quieres que yo me autoataque, sí? ¿Eso te gusta, no? Bueno, lo voy a hacer. ¿Quieres que yo te explico las cosas negativas de Irán? ¿Quieres que yo diga que Irán es un paraíso terrenal, que aquí en Irán es todo espectacular, todo es lo mejor? No, no, hermano. Irán, República Islámica de Irán, le faltan muchas cosas. Por supuesto, en comparación con muchos otros países que están sufriendo dominio de los sionistas, de los capitalistas, de los sanguijuelos, Irán, en comparación con otros países, la verdad, es un país muy, muy diferente. La verdad. Y ha logrado bastante éxito en ser diferente en comparación con otros países prácticamente colonizados por el imperialismo. Pero, por sí mismo, vamos a ver a República Islámica de Irán y comparándolo con el futuro previsto, nos falta mucho llegar a lo que buscamos. Irán, a pesar de todas las cosas positivas que tiene, le falta convertirse a un país islámico. Ahora, si nosotros queremos describir República Islámica de Irán, es un país que anhela a llegar a ser un país islámico verdaderamente. Ahora hemos llegado a tener un gobernador encima, un líder que es justo, sabio, bueno. Pero aún lo que falta tener en el poder ejecutivo, personas que no sean pro-occidentales, sino que sean pro-islam, que sean pro-pueblo. Esto, sí, la verdad, nos falta bastante. Y también el tema del pueblo, aún estamos sufriendo muchas consecuencias de la cultura occidental impuesta durante el tiempo del Imperio Pahlavi, de la corrupción, sistemas bancarias, de muchas cosas que aún son las cosas negativas que hemos heredado del tiempo de los reyes. Uno de ellos es que nuestra economía está basada en petróleo. Quiere decir, el producto crudo iraní es el petróleo. Y el petróleo, que una economía basada en el petróleo y exportación de crudos es bastante débil. Pero permítanme, vamos a ver algunos otros defectos y puntos negativos de Irán y de los iraníes, de los persas. Lo voy a explicar. Puede ser que le dé un poco de risa, un poco chistoso. No hay problema para que lo sepas. Los hermanos latinos que han llegado a Irán opinan lo siguiente. Primero, dicen, lo que hemos sufrido más que todo era el cumplido en el tratamiento, en el comportamiento, cómo comportan los iraníes, lleno de cumplidos, lleno de tarof. ¿Tarof qué es? Te invitan a cosas falsas. ¿Cómo? Imagínate. Por ejemplo, tú llegas a mi casa, a Qom, a visitarme, a Checom y a su despacho. Entonces, digo, ay, bueno, hermano, bienvenido, vamos a almorzar juntos. Pero la verdad, mi deseo no es que vamos a almorzar juntos. Y la respuesta tuya debe ser, no, gracias, no, gracias. Eso es una forma de cumplido en Irán que lo llaman tarof. Quiere decir, yo miento, te invito, y tú debes mentirme, decir, no, gracias. Bueno, de eso tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tú subes a un taxi, a un taxista, y ya con ese taxi va. Cuando quieres bajar, y el taxista dice, ay, bueno, extranjero, qué bienvenido, y listo. Y tú dices, ¿cuánto te pago? Y el chofer dice, nada, hermano, no se preocupa, chao. Si tú vayas sin pagar, el chofer bajará y te perseguirá y te insultará. Entonces, tú dices, ¿qué ha dicho el chofer? Era un cumplido persa, es tarof. Te dice, sí, pero la verdad, lo que desea es como una forma de respeto. Es un formato de respetar a la gente. Es cumplido, es tarof, y es muy famosa. Algunas ciudades que son especiales de esto. Dice, tarof es Shabdolazimí. Por ejemplo, los lugares, ciudades sagradas, son muy famosas, como en sur de Teherán, que está el santuario de Abdulazimí Hassaní. La gente de esta zona, y también la gente de Qom, de Mashhad, cualquier lugar que hay santuario, porque siempre va a tener muchos visitantes. Entonces, la gente que está ahí, dice, ah, bueno, bienvenido. Te mienten, decir, vamos a mi casa. Pero la verdad, no te quieren invitar. Es una forma de respetarte, no más. Y tú dices con mucho respeto, no, gracias. La verdad es que he reservado un hotel. Ah, bueno. Y él no va a insistirte. Eso es uno de los, podemos decir, puntos más negativos que existen. Vamos a ver, ¿qué más? En la comida. Tenemos un, según el punto de vista de los hermanos latinos, nosotros tenemos una adicción en la comida que es horrible, inaguantable para los latinos. ¿Cuál es? Usted conoce yogurts. Yogurt, usted sabe que viene de oriente, incluso el nombre es turco. Yogurt, los turcos a yogur, dice, es leche fermentada. Va a ser yogur, a través de un tipo de bacterias especiales. Entonces, ¿ustedes cómo lo comen yogur? Bueno, por supuesto, con azúcar, con sabor de alguna fruta o algo así. Pero nosotros comemos yogur y lo comemos sin sabor y con sal, con menta y con pepino. Y a veces también con ají. Imagínense, una mezcla muy, se llama mostojiar. Mezcla de yogur con pepino, con otras cosas. Y los latinos dicen, ay, Dios mío, eso qué asquerosidad. Pero a los iraníes les encanta mostojiar. Quiere decir, durante la historia, la comida más favorable de los religiosos era así. El yogur con sal, sin sabor, con pan. Bueno, es otra cosa. Y aún peor, permítame contarte otra cosa aún peor. ¿Cuál? Dug. Eso es que la verdad, la pesadilla de los latinos que llegan a GOM. Es el Dug. Dug es la bebida que se sirve al lado de la comida. ¿Qué es Dug? ¿Recuerdas ese yogur sin sabor, con sal? Ja, ja, ja. Cuando lo dejas pudrir, se convierte muy ácido. Después lo vamos a mezclar con agua y más sal. Se convierte a como un líquido blanco, con sabor muy, muy ácido. Y a veces va a fermentar y tiene gas. Y cuando sea más ácido, a los iraníes les encanta más. Creo que hay un tipo de eso, llegó a América Latina, se llama kefir. Kefir, de los turcos, llegó. Creo que usted puede encontrar en algunas tiendas, en América Latina. Pero ese yogur fermentado, ácido, con agua, mucha agua, que se llama Dug. Esto yo he visto, cuando queremos molestar a un latino, le vamos a servir Dug. Dice, por amor de Dios, ya no quiero más. Y nosotros tomamos mucho Dug. Y le voy a decir una cosa, los iraníes somos tan adictos de Dug. En cuando nos pase una semana que no hayamos bebido Dug, es como estamos muertos. Llegamos a la primera tienda que tiene Dug, o nosotros mismos nos vamos a encargar a hacer Dug. Entonces vamos a comprar yogur, vamos a echarlo en una botella grande, mezclando con un poco de sal. Lo vamos a cerrar, lo dejamos delante del sol. ¿Para qué? Se pudra, se fermenta. Y después lo mezclamos con agua y lo tomamos. Imagínense, la adicción a ese punto. Bueno, ¿qué más? Tenemos una frase muy peligrosa. Usted sabe que cada país, cada región, tiene su frase peligrosa. Esa frase peligrosa en Persa, ¿cuál es? Hasenavashit. Que no seas cansado. Siempre, los iranes cuando se ven, Salam Aleikum, hola, ¿cómo está? Hasenavashit. Hasenavashit, que no seas cansado, que no estés cansado. ¿Qué significa? La origen de esa palabra, ¿qué es? Cuando tú buscas una vida de tranquilidad absoluta en base de no trabajar, solo aprovechar de los demás. Cuando tú te conviertes como un aprovechador de los demás, entonces siempre estás descansando y nunca vas a ser cansado. Entonces, cuando decimos que no estés cansado, quiere decir que no hayas estudiado, que no haga falta que estudies, que no haga falta que te trabajes. Que una persona perezosa, lo que Dios lo odia. En el Islam, lo que es importante es trabajar duro, servir a los demás. Siempre trabajar. Entonces, un creyente siempre está cansado. Cansado por tanto trabajo duro que está haciendo, cansado por tanto servicio que está haciendo, porque tiene una vida corta, 60, 80 años, y tiene mucha tarea que hacer. Es responsable del bienestar de todos los seres humanos. Entonces, siempre debe estar cansado. Siempre, usted va a ver, los hombres de Dios siempre están cansados. Por tanto trabajo que hacen, no son regalones, no son perezosos, no buscan su propia tranquilidad. No. Y también lo tenemos en América Latina. Relájate, hermano. Irresponsabilícete. Que seas irresponsable. Eso también es muy peligroso, hermano. Cuídese con esa palabra. Relajarse, como tranquilizarse, calmarse, está bien. Pero relajarse, que signifique que tú vayas a siempre descansar o anhelas tener una vida siempre para descansar. Ay, bueno, no trabaja. ¿Cuál es tu, podemos decir, la vida favorita que tienes? La vida ideal que tienes. Que digas que yo, que tenga mucha plata en el banco, que no haga falta que trabaje, que no haga falta. Ver al trabajo como una maldición. Ver al estudio como una maldición. Eso es bastante peligroso y es suficiente este veneno para matar a una civilización entera. Para ser sincero, hermanos, una de las cosas positivas de los gringos que trabajan mucho. Que trabajan mucho. Yo muchas veces he visto y le he preguntado, muchos de ellos, no digo todos, pero hay gente muy trabajadora entre los gringos. Eso es cierto. Por ejemplo, una de las peores cosas de Arabia Saudita, que la gente son muy, muy, muy perezoso. Entonces, usted va a ver, el ejército de Arabia Saudita, que está súper armado, hasta los dientes están armados, no pueden resistir delante del pueblo yemení, que ni están entrenados, ni tienen armas, ni nada. Solo tienen valentía y ellos son perezosos. Entonces, esos perezosos siempre retroceden. Quiere decir, el ejército de Arabia Saudita siempre pierde delante del ejército de Yemen. Que son la gente del pueblo, los pobres. ¿Por qué? Porque son muy perezosos, gordos, que no pueden, en las batallas siempre van a perder. Bueno, volviendo. Una de las cosas negativas de Irán es que el trabajo perdió su concepto. El amal, en el Islam, es algo sagrado. El trabajo es sagrado. ¿Por qué? Porque el trabajo es siempre para complacer a Dios y servir al prójimo. El significado del trabajo, cuando yo me despierto por la mañana y salgo de la casa, mi vida significa, ¿cómo voy a hacer más trabajo? ¿Y en qué sentido? Trabajar mejor para satisfacer a Dios, para servir al prójimo. ¿Y qué será de tu sustento? Si tú trabajas lo correcto, ganarás el sustento, hermano. Ganarás. Entonces, una persona como carpintera, otro como herrero, y otro como taxista, otro como maestro, otro como cualquier trabajo que tengas. Cuando tengas la intención, la intención de servir a la gente, la gente te lo paga. Pero no tiene la intención de ganar dinero. El trabajo no es, islámicamente estoy hablando, no es para ganar dinero, aunque lo ganas. Porque Dios te lo ha garantizado. Tú trabajas mucho, Dios te lo paga. Por supuesto, no digo que trabajes gratis, pero no lo vas a exigir tanto. La gente te lo paga, hermano. Pero una persona que dice, ¿por qué trabajas? Para solo plata. No me importa ni un, ni lo que sea el pueblo. Ni me importa servir al prójimo. Todo mi trabajo es pura plata. Como ese sucio, ese presidente que la verdad es como deshonra para la gente, el pueblo trabajador de Estados Unidos. Es una deshonra tener a ese sucio como presidente. Trump que dice, piense en money, en dinero. Piense en money, dinero. Eso es la vida sucia. El trabajo, el fin del trabajo en el Islam es para conseguir más servicio a la gente. Más servicio al prójimo. Más servicio al prójimo. ¿Cómo yo puedo beneficiar mejor y a mi familia? No ganando dinero, hermano. Escúchamelo bien. Por supuesto, lo vas a ganar, pero tu objetivo, tu intención no debe ser, gane el dinero, cueste lo que cueste. Entonces, vamos a ver la sociedad que solo busca la plata, va a ser ladrón, va a ser engañador, uno roba paz. Cuando hacen el trabajo, lo hacen peor. No hacen un trabajo sólido. No hacen un trabajo con calidad. ¿Por qué? Porque dice, hacemos con menos calidad para más cantidad. No dice, voy a hacer ese zapato para que sirva mejor. Lo cobro, por supuesto que lo cobro, pero va a ser injusto. Cuando puede engañar, cobra más. Entonces, el dinero ilícito quitará la bendición de la vida. Esto también es otro defecto que lamentablemente hoy en día en Irán lo tenemos. Afectado por este veneno occidental materializar la vida humana. El ser humano que Dios le ha creado a su imagen. ¿Qué más tenemos? Bueno, otro de los puntos negativos o defectos que nosotros tenemos. En Irán, el matrimonio es muy difícil y costoso. Por ejemplo, si una persona quiere casarse con una chica iraní, estamos hablando de un adote y al mercado comprar la ropa para toda la familia de la novia, comprando las cosas de la casa y una fiesta de boda que el novio pobre debe pagar, entre otras cosas. Y la más cara es la dote. Por supuesto, no se paga en efectivo. Tú vas a endeudarte con tu novia. Pero igual, es una cantidad grande. Cuando ella te lo demanda en un tribunal, tienes que pagar, punto. Entonces, la dote hoy en día en Irán, lo mínimo es 14 monedas de oro, que cada moneda de oro es 1.200 dólares. 14 monedas de oro, estamos hablando de unos como 20.000 dólares. Más o menos. Imagínense, no es tan... Perdón, perdón. Cada moneda de oro es 100 dólares. Corrección. 120 dólares. 120 dólares. Entonces, va a ser como 2.000 dólares. 2.000, 2.500 dólares es lo más mínimo del adote. Pero cuando sea una chica de mucho estudio, de una familia muy religiosa, una clase media alta, de 14 monedas llegarán a 200 monedas, 300 monedas. Por supuesto, islámicamente, cuando sea menos dote, mejor. Pero bueno, cuando una chica, podemos decir, todas las mujeres están cubiertas. No existe sexo fuera del matrimonio. No lo existe. Si una persona lo busca, debe buscar en lugares sucios que a la gente no le interesa. Entonces, las chicas no se le entregan tan fácil. Entonces, tú debes valorar a las chicas. Eso es, la verdad, muy difícil. Y algunos lo consideran como un punto negativo, aunque en otro lado podemos ver también cosas positivas en ello, que se valora bastante a la mujer. Entonces, cuando tú te casas con tanta formalidad a tu novia, la vas a valorar bastante. No es que de un día para otro dices, ay, que estoy enojado, chao, con un mensaje, la vas a despedir. No, eso no puede ser. Cueste lo que cueste, tu esposa es tu diosa en la casa. Punto, hermano. Así es. Que tú la vas a admirar, la vas a servir con mucho gusto y el honor del hombre, que sea un hombre monógamo casero de su esposa. Esto también lo tenemos, este ejemplo de los imames. Por ejemplo, imam al-Bagr al-Salaam, siempre cuando quería comer o quería quedar, siempre quedaría en su propia casa con su esposa. Imam Khomeini nunca comía comida sin su esposa. Siempre, por ejemplo, tenía a sus invitados, servía la comida a los invitados, chao, me voy a comer con mi esposa. Así era. Atendiendo plenamente a la esposa. Yo, por ejemplo, nunca como fuera de la casa. Nunca. Ni en restaurante, ni en lugares, ni con los amigos. Nunca. Ellos saben que Sheikh Comi siempre come desayuno, almuerzo y la cena con su esposa. Me dicen, tiene ese gran defecto. Yo digo, mira, hermano, le voy a decir una cosa. Mi esposa, que es un ángel del paraíso, que la admiro mucho, que es una chica creyente, sabia, es una filósofa memorizadora del Corán. Entonces, la admiro. Y entonces, para mí es un gran honor, orgullo. Me fascina comiendo con mi esposa, con mi familia, atendiendo a mi familia. ¿Considera un punto negativo? Bueno, no importa. Así vivimos. Y aún más, tenemos otro punto negativo, que tenemos un miedo de la suegra. Ese miedo que nosotros los persas tenemos de la suegra, si la tuviéramos de Dios, seríamos la gente más devota de la tierra. Eso es cierto. Eso es cierto. La suegra, aquí es la verdad una palabra muy sagrada, porque es la persona que puede darte la felicidad a tu casa, o puede quitarte toda la felicidad de tu casa. Eso es el punto, la verdad, clave. ¿Por qué? Porque te he dicho, el matrimonio es importante aquí. La familia es importante, todo es sagrado. Por ejemplo, una persona, un religioso, que haya divorciado a su esposa, la gente no reza con él. Dice eso. Eso no pudo ni manejar su casa. No es buen religioso. O que haya casado con otra mujer islámicamente es permitido. Un religioso polígamo en Irán, la gente no lo acepta. No lo acepta. Ni como imam en la oración, ni como maestro. Lo considera, ay, qué bueno. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Siempre lo van a criticar. Es otro defecto. Y, bueno, también, a su vez, podemos considerar otro punto negativo, ya que los hombres, los hombres persas, son tan hogareños, son tan tímidos, o mejor dicho, tan apegados a la esposa. Eso hace que las esposas dominan. Eso es cierto. Incluso muchos de los grandes religiosos lo dicen. Entonces le preguntan, ¿quién manda en tu casa? Dice, yo. ¿Cómo lo haces? Todo lo que mi esposa dice, yo digo, sí, señora. Sí, cielo. Así. Quiere decir, la palabra final es mío, que obedezco a ella. Bueno, eso es otro punto. Bueno, del gobierno islámico podemos hablar mucho de los puntos negativos que hoy en día existen. Primero es que no todos los que están en poder ejecutivo, no todo lo que hemos mandado a la cancillería, no todo lo que está en cualquier punto ejecutivo, son el ejemplo verdadero de lo que era Imam Khomeini. Eso nos falta bastante. Quiere decir, hay una diferencia grande entre el Imam Khomeini y el pensamiento del Imam Khomeini con los que están al mando. Así es, cierto. Hay una diferencia grande entre Ayatollah Khomeini y con los que están al mando. Por ejemplo, cada vez que tú subes, las personas más arriba en República de Israel son las personas más puras. Ayatollah Khomeini, por ejemplo. El jefe de la Guardia de la Reusión, el comandante Salami, no sé, el comandante Ghazem Soleimani, entre otros, ellos son gente muy buena. Pero cuando vienes a niveles más bajos, en algunos casos la calidad también se baja. Por supuesto, entre la gente común corriente tenemos muy buena gente, pero aún nos falta bastante, porque pretendemos tener el gobierno islámico, un gobierno que todos los mandatarios que sean justos, que no haya soborno para nada, que no haya usura para nada, que no haya corrupción para nada, que la única preocupación de cada mandatario sea cómo servir mejor. Entonces, es una vergüenza para nosotros cuando vemos que un mandatario habla de su suelo. Ay, bueno, ¿cómo me están pagando? Esto es una vergüenza. Por supuesto, el pueblo cuando se educa en un ambiente islámico lo exige, lo exige. Lo exige la vida de devoto cuando más sube el cargo en el país, debe ser más devoto. Entonces, cuando van a ver un ministro tiene dos, tres casas, la gente, eso va, podemos decir, muy molestar a la gente, frustrar a la gente, no lo aceptan. Un diputado tiene tanta plata, ¿de dónde lo ha sacado? ¿Es herencia de tu papá? ¿O que el dinero que debería gastar a la gente lo está sirviendo a tu propio dinero bolsillo? Entonces, hay leyes en Irán que lo dicen, por ejemplo, un mandatario cuando llega al poder, su plata, sus bienes, cuando termina su mandatario, no deben ser más. Y debe responder por cualquier cosa. ¿De dónde lo ha sacado? Aunque esa ley, aunque existe, pero en ese gobierno actual no se ejecuta tanto. Eso también es un punto negativo. Otro punto negativo, que la verdad es lo más fuerte que tenemos, la influencia del occidente. La verdad, usted llega a Irán, va a ver en las universidades, chicas que son, o chicos que dicen, yo muero por ir a estudiar en Estados Unidos. Un amor, pero la verdad horrible. ¿Son pocos? No, no son pocos. Hay, hay de todos. Podemos decir son mitad, mitad. Una mitad muy revolucionaria, muy buena, jóvenes. Y otra mitad que son así, que buscan ir a estudiar en los países europeos. Su idea, vida ideal es vivir en Nueva York o en Washington, D.C., en otro, no sé, en Los Ángeles. Aunque saben que Estados Unidos es un opresor, aunque saben que es imperialismo, aunque saben que es un país corrupto, un país que apoya a Israel, sionistas, pero lamentablemente aún tenemos, sí, usted, por ejemplo, yo cuando voy a las universidades en Irán, a veces me lo dicen y no lo entienden. Y el último punto negativo que nosotros sufrimos es, es lo que nosotros lo llamamos egoísmo persa. ¿El egoísmo persa qué dice? Dice, todo lo bueno debe ser para mí. Por ejemplo, cuando yo voy a dar una charla en una universidad en Irán, primer crítica que siempre, siempre recibo es que me dicen, ¿por qué has aprendido español? Tú quedas esta charla tan linda, ¿por qué antes no has venido a nuestra universidad? ¿Por qué te dedicas a difusión en América Latina? Ya que nosotros necesitamos religiosos dentro del país, ¿por qué tú vas a hacerlo a extranjeros? Yo digo, mira hermano, espere, espere. Yo antes de ser persa, soy musulmán. Y a mí no me importa ni un ser persa. Yo no me considero persa, me considero musulmán. Y otros hermanos que están en América Latina, aunque yo los amo más que los propios persa, pero bueno, también los respeto, los admiro, es bueno. Pero esto que una persona piensa que su país tiene prioridad en comparación con otros países, eso yo no estoy de acuerdo. Ni el Islam está de acuerdo. El Islam nos enseña que todos no debemos considerar las fronteras. Somos hermanos de un padre que era Adán y una madre Eva. Somos hermanos, pero distribuidos en la tierra, disparciados en la tierra, cada uno estamos en el lugar de la tierra. Y la tierra es de Dios. Las fronteras son inventadas por los seres humanos. Entonces, la raza, la etnia, color, no sé, idioma, eso no importa, hermano. Donde el sagrado Corán, cuando habla de los hermanos de América Latina, dice, ellos son los más cercanos. ¿Por qué? Porque entre ellos hay sacerdotes y curas. No digo todos los sacerdotes, pero hay buena gente, personas que la han enseñado. Cuando escuchas la verdad, acéptalo. Hay gente muy humilde. Humilde no en la economía, humilde de corazón, porque su corazón late para Dios. Muy creyente. Eso es lo que nos une, estando en Irán y estando en América Latina. Un fuerte abrazo. Sepan que en República Islámica de Irán hay mucha gente que la verdad los aman. No por sus recursos naturales, no porque tienen selvas, no por los casinos en las ciudades, no, no. Por ustedes, queridos hermanos en América Latina. Porque ustedes son nuestros queridos hermanos que nosotros consideramos una gran responsabilidad aliarnos, unirnos para salvar al mundo. Un fuerte abrazo y ojalá que Dios nos ayude a ser compañeros fieles de Limón Mahdi. y ojalá todos nosotros podamos juntos despertar al mundo y preparando la venida de Limón Mahdi junto con Santísimo Jesús. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.